Buenos días a todos, ya vamos a ir comenzando la charla. Muchas gracias por sumarse a esta charla de Aprecide en Casa. Me llamo Alejo Ruiz y junto con Cintia vamos a estar moderando esta charla. Cintia y yo, al igual que nuestros dos disertantes de hoy, formamos parte del programa Sistema Chakras de Aprecide que tiene como objetivo dar respuesta a los problemas y desafíos de productores mediante el planteo de soluciones para mejorar su sistema de producción con un enfoque y una metodología científica y visión sistémica y con el productor como protagonista de la generación de conocimiento. Y nuestro objetivo no solo es generar sistemas agropecuarios competitivos y más sustentables sino también poder formar recursos humanos. Aprecide en Casa es una iniciativa de Aprecide de charlas temáticas abiertas en donde invitamos a referentes para que desarrollen un tema particular. Este ciclo abordó diversos temas desde bioeconomía y malezas hasta cultivo de servicio y ganadería. En esta oportunidad el título de la charla va a ser base de manejo en trigo para ambientes de alta productividad y estará a cargo de Franco Vardegia, quien es gerente técnico y ATR de Justiano Poce, y Magalí Gutiérrez, que es gerente técnica de la Chacra Valles y Rigados de Nor Patagonia y miembro de la Regional Bahía Blanca. En cuanto a la dinámica de la reunión, van a ver que todos los participantes tienen sus micrófonos deshabilitados, esto es para evitar que ocurran interferencias durante la charla y lo que sí pueden hacer es, hay un chat que si mueven el mouse les aparece en el medio con un simbolito de hablar, de chatear, en el que pueden ahí escribir las preguntas y al finalizar van a poder ir volcando todas sus preguntas y al finalizar nosotros vamos a, en base a estas preguntas de la sección de chat, se las vamos a pasar a los disertantes. Lo importante ahí sería que se le envíen, cuando les deje elegir a quien le envían las preguntas, que les diga a todos los panelistas, así las podemos ver. Ya realizadas estas aclaraciones, para introducir la temática, ¿por dónde pasa la productividad en trigo? El rendimiento depende en primer lugar por la radiación y la temperatura, que nos van a definir un techo que es llamado rendimiento potencial, y estos dos factores, radiación y temperatura, van a depender mucho del ambiente en el que estamos. Pero podemos tener ciertas inferencias cuando estamos seleccionando genotipos y fecha de siembra, ya que en el periodo crítico vamos a estar explorando diferentes rangos de radiación y temperatura. En segundo lugar, el rendimiento potencial se va a ver afectado por la disponibilidad de agua y nutrientes. Y por esta es la razón por la que vamos a estar representando estas dos chacras, Justiano Poce y Vimpa. Justiano Poce se encuentra en el sueste de Córdoba, y a diferencia de otras zonas de Argentina, los ambientes en que trabaja la chacra cuentan con napa freática, que es un factor ambiental clave, y entonces nos estaría importando bastante menos el agua, en el sentido de escasez. En el caso de Vimpa, no cuenta con napa, es más, es una zona árida, en la que llueven entre 200 y 300 milímetros por año nomás, pero pudieron ajustar todo el manejo del cultivo, y también específicamente el riego en el trigo, y junto con eso pudieron lograr superar las 10 toneladas. Así que ya, Franco, si querés iniciar. Perfecto, Ale. ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias, Ale, por la presentación. Muy buenos días para todos. Antes que nada, agradecer por estar presentes en esta charla. Y bueno, en mi caso, les voy a estar hablando hoy un poco de lo que es el cultivo de trigo en la región del sudeste de la provincia de Córdoba. ¿Qué función tiene este cultivo? En lo que sería la rotación y qué manejo particularmente le estamos dando en estos ambientes con influencia de la napa freática. Bien, como para arrancar y a modo de introducción, estas imágenes que pueden estar viendo ahora corresponden a la zona de Justiniano Poce durante el año 2014. En este año lo que ocurrió es que tuvimos una serie de grandes precipitaciones que trajeron como consecuencia el aumento del nivel freático y la acumulación de excedentes hídricos en superficie. Y a partir de esta situación, un grupo de productores se empezó a preguntar si esta gran disponibilidad hídrica que teníamos en los sistemas realmente surgía como un problema o se presentaba como una oportunidad para incrementar los rendimientos generados dentro del sistema. A partir de esto, en el año 2014, la regional Justiniano Poce decide fundar una chacra con el objetivo de acortar la brecha productiva en ambientes con y sin influencia de napa freática. Hoy en día nos encontramos trabajando en localidades que corresponden a los departamentos Unión y Marcos Juárez de la provincia de Córdoba. Y básicamente el trabajo que estamos realizando es por un lado el ajuste de prácticas específicas a nivel de cultivo en estos ambientes particulares y por el otro lado tratar de darle una solución a ciertas problemáticas que vinieron acompañadas con este ascenso del nivel freático como pueden ser la salinidad y la compactación de los suelos. Bien, una vez hecha esta breve introducción, la pregunta que surge en relación al título general de la charla es ¿por qué trigo? ¿Por qué vamos a hablar de trigo en el sudeste de Córdoba? ¿Y qué ventajas encontramos para incluirlo en la rotación? ¿Y qué manejo le aplicamos a ese trigo? Bueno, en primer lugar estamos hablando de trigo en el sudeste de Córdoba debido a que la región es considerada una de las regiones trigueras por excelencia debido a que los ambientes productivos donde se lleva a cabo el cultivo cuenta con ciertos factores tanto ambientales como edáficos que hacen propicio a la obtención de altos rendimientos por parte del cultivo. Hoy en día en estos ambientes productivos, además de los factores anteriormente mencionados, estamos considerando un factor más muy importante que es la napa el cual nos está permitiendo pensar en intensificar la rotación de los cultivos agrícolas utilizadas en la zona mediante la incorporación o el aumento de participación del trigo en esta rotación. Obviamente este factor napa lo que nos permite es pensar en esta intensificación sin por ahí tener en cuenta o contemplar una cierta restricción hídrica para los cultivos estivales. ¿Cuáles son los objetivos de esta intensificación? Básicamente, y a modo de resumen, encontramos cuatro objetivos fundamentales. Por un lado, la eficiencia en la utilización de los recursos, es decir, tenemos gran cantidad de agua disponible, bueno, aprovechémosla y transformémosla en producción. Mejoras en características físicas y químicas de los suelos. Tratar de ayudar con respecto a lo que es el control de malezas. Creo que tanto a nivel regional como a nivel nacional, hoy en día una de las problemáticas que surge es la aparición de estas especies de maleza resistente a ciertos principios activos de herbicidas. Y bueno, la intensificación aparecería como una herramienta que ayudaría en el control de las mismas. Y como último objetivo, tenemos al consumo hídrico, es decir, aumentar el consumo hídrico anual de la rotación con el objetivo de tratar de inferir en lo que es la profundidad de la napa y que no se vuelva un aspecto negativo dentro del sistema. Bien, si hablamos del rol del cultivo en cuanto al consumo hídrico en el sistema para tratar de inferir en el nivel freático, la pregunta es por qué. Bueno, siguiendo una lógica ambiental en épocas de baja demanda, es de esperarse que la napa se acerque a la superficie y en ocasiones se vuelva problemática. Pero en épocas de alta demanda ambiental no sería despedrarse un ascenso del nivel freático y que la napa se vuelva problemática. Bueno, la realidad no sigue la lógica. A continuación les voy a estar presentando una secuencia de fotos de diferentes etapas del año en lo que es la zona de Justiniano Poce. Como pueden ver ahí en la primera foto, en lo que es la cosecha del cultivo estival, tenemos problemas de napa en lo que es la época de siembra del cultivo de trigo. También tuvimos años con problemas de napa cercana, en periodos de lotes embarbechados, en el momento de la siembra de los cultivos de trigo y maíz, e incluso en estadios más avanzados del cultivo de soja y de maíz, que no serían lógicos de esperarse estos problemas. Entonces el trigo aparece como una herramienta clave para ayudar a lo que es el consumo hídrico y tratar de evitar estas problemáticas de napa cerca. ¿Por qué es tan importante aumentar el consumo para inferir en lo que es el nivel freático? Bueno, este es un cuadro que se generó mediante información de la chacra Justiniano Poce, donde se relaciona lo que es el movimiento de la napa con el balance hídrico producido por las precipitaciones y la evapotranspiración de los cultivos. Lo que podemos ver básicamente en este gráfico es que cuando el balance hídrico tiende a ser positivo, es decir, consumimos menos de lo que nos ofrece el ambiente, el movimiento de la napa tiende a ser positivo, es decir, tenemos ascenso de napa. Ahora bien, cuando el balance hídrico tiende a ser negativo, es decir, consumimos más de lo que nos está ofreciendo el ambiente, la napa tiende a ser negativa, es decir, tiende a bajar. Por eso es tan importante aumentar el consumo dentro del sistema. A partir de esta teoría, lo que se hizo desde la chacra fue realizar una serie de ensayos con diferentes secuencias y diferente participación e intensificación a través del cultivo de trigo. Y lo que se vio básicamente es que a medida que la participación de trigo aumentaba, es decir, aumentaba la intensificación de la rotación, el consumo de agua también aumentado. Fíjense, si comparamos la secuencia más intensificada dentro de las evaluadas, que es la rotación trigo-soja, trigo-maíz, versus una rotación de tercio, que es una de las rotaciones más empleadas en la región, tenemos una diferencia de consumo hídrico de aproximadamente 220 milímetros a favor de... Aún así, haciendo un promedio de las lluvias que tuvimos en los últimos 50 años, vemos que con el máximo consumo logrado mediante la intensificación de secuencias de cultivos agrícolas, nos está faltando consumir un 16% más de lo que nos ofrece el ambiente. Acá va a ser la aclaración que entre cuatro de las últimas cinco campañas, las precipitaciones anuales estuvieron por encima de este máximo logrado a partir de la rotación más intensificada. Acá es importante también destacar el trabajo que se está llevando a cabo en lo que es la chacra de los urgentes de Inriville, donde están evaluando ver el efecto que tiene la intensificación a una escala mayor, a nivel de cuenca, sobre esta inferencia sobre la profundidad freática. Otro de los roles del trigo, de la intensificación de rotaciones con trigo, que encontramos es el aporte de carbono y el control de malezas. Rápidamente, lo que se puede ver en este gráfico, donde se ubican en el eje de las X los días de cultivos activos de cada rotación, en el eje de la Y, los aportes de carbono que tiene cada rotación, es que a medida que se intensifican las rotaciones, mayor día de ocupación del lote tenemos, y por lo tanto estamos dando menor lugar al crecimiento de malezas, también contemplando que estamos realizando menor cantidad de aplicaciones para el control de las micas. Y por el otro lado, a medida que intensificamos la rotación, estamos aumentando los aportes de carbono hacia el sistema, y por lo tanto estamos mejorando lo que sería el balance de la materia orgánica. Este último punto lo podemos resumir mediante estos puntos de mayor cantidad de cultivos a nivel de sistema, mayor raíces, por lo tanto mayor vida y calidad de nuestros suelos. Entonces, siguiendo un poco la idea de estas intensificaciones sustentables, ya vimos un pantallazo rápido de lo que serían dos pilares fundamentales, que serían un pilar ecológico y un pilar social. Nos quedaría hablar un poco de lo que sería el pilar económico dentro de esta intensificación sustentable. Es decir, cómo podemos estar brindando servicios agroecosistémicos y a su vez tratar de maximizar rendimiento, es decir, alcanzar los máximos rendimientos posibles puntualmente para el caso del cultivo de trigo. Este trabajo que se presenta a continuación corresponde a Natali, fue elaborado en lo que es el sur de la provincia de Santa Fe. Básicamente, el trabajo que hicieron, mediante una serie de ensayos en diferentes campañas sobre el cultivo de trigo, fue tratar de estimar cuáles eran los factores que impactaban en mayor manera en el rendimiento del cultivo de trigo. En resumen, se encontraron con que hay tres factores principales que tienen gran impacto en el rendimiento. Por un lado tenemos la heliofanía y la humedad relativa de los meses de septiembre y octubre. Esto tiene una alta relación con lo que sería la época de espigazón del cultivo de trigo, que ecofisiológicamente hablando, es la etapa de mayor importancia a la hora de definir el rendimiento del cultivo. Para lo que es nuestra zona, el sudeste de Córdoba, la verdad que la gente del grupo de trigo de Intamarco Juárez tiene muchísimos trabajos realizados referidos a estos dos factores, tratando de definir la fecha óptima de espigazón para el cultivo de trigo, que en la zona aproximadamente está en los primeros días de octubre. Incluso han caracterizado diferentes variedades disponibles en el mercado con el objetivo de determinar cuál es la fecha óptima de siembra para alcanzar esa fecha de espigazón. Entonces no vamos a hacer tanto hincapié en estos dos factores. El factor que sí vamos a hablar es del que aparece como de tercera importancia, que sería lo que es el nitrógeno, contemplando el suelo y el nitrógeno de fertilizante. Y en este factor las preguntas que surgen serían ¿Por qué es tan importante el nitrógeno en el trigo? ¿Cuál sería el correcto ajuste de la dosis del nitrógeno? ¿Y en qué momento deberíamos estar aplicando el nitrógeno? Todo esto para obtener los máximos rendimientos que nos puede brindar el ambiente. Bien, en base a la primera pregunta de ¿Por qué es tan importante el nitrógeno en el cultivo de trigo? Lo que podemos ver a continuación es una serie de ensayos que se llevaron a cabo en la chacra en diferentes sitios de los productores que conforman a la misma. Y se presentan dos tratamientos. Por un lado un tratamiento testigo, es decir, un cultivo de trigo que no tuvo fertilización nitrogenada y por otro lado un tratamiento donde el trigo fue fertilizado. Si hacemos un promedio de cada sitio y de cada tratamiento nos encontramos que existe una brecha de 1300 kilos por hectárea aproximadamente entre lo que serían los trigos fertilizados versus un trigo sin fertilizar. Es decir, para destacar la importancia del nitrógeno, básicamente nos está determinando aproximadamente lo que sería el 20% del rendimiento total alcanzado. Bien, ahora yéndonos a la pregunta de ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de ajustar la dosis de nitrógeno a utilizar? Básicamente aparecen como importante dos factores. Por un lado, la disponibilidad hídrica dentro del ambiente. Estos son datos del análisis de campaña de fina del nodo oeste de Aprecid, de la campaña pasada. Lo que muestran estos datos es que en la región de Justiniano-Pose prácticamente el 70% de los lotes se encuentra influenciado con Napa y el resto no tiene influencia de Napa. Y entre estos dos ambientes existe una brecha o existe un potencial de rendimiento de 770 kilos aproximadamente entre los lotes que tienen influencia y los lotes que no tienen influencia. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no tenemos en cuenta la disponibilidad hídrica dentro del ambiente y realizamos un ajuste de manejo de la misma manera para los dos casos, por un lado podemos estar perdiendo potencial de rendimiento debido a que el cultivo de trigo se va a encontrar limitado por la falta de nitrógeno en el ambiente. Y por el otro lado estamos aplicando nitrógeno de más ya que quizás con menor cantidad de nitrógeno perdón, con menor cantidad de nitrógeno se puede aspirar al mismo rendimiento objetivo logrado. El segundo factor que aparece de mayor importancia a la hora de ajustar la dosis de nitrógeno a utilizar es el antecesor que encontramos en el lote a la hora de implantar el cultivo de trigo. Fíjense, esto es un trabajo que realizó Federico Pañán del INTA Justiniano Poce el cual participa como experto de la chacra y básicamente lo que muestra este gráfico por un lado es que no va a ser la misma cantidad de nitrógeno inicial que vamos a tener cuando tenemos un antecesor maíz que cuando tenemos un antecesor soja. Fíjense que cuando tenemos un maíz como antecesor vamos a estar arrancando aproximadamente con 30 kilos de nitrógeno de suelo disponibles mientras que si arrancamos con un antecesor soja el nitrógeno disponible por parte del suelo va a rondar entre los 50-45 kilos por hectárea. Entonces esto nos indica que una falla en el ajuste inicial de nitrógeno no va a impactar de la misma manera cuando tenemos un antecesor maíz que cuando tenemos un antecesor soja. Por el otro lado teniendo en cuenta un mismo objetivo de rendimiento la brecha que existe entre la cantidad de nitrógeno a aplicar no va a ser la misma cuando tenemos un antecesor maíz que cuando tenemos un antecesor soja. Para que se den una idea en este ensayo lo que se determinó fue que para lograr un mismo rendimiento objetivo vamos a estar necesitando entre 25 y 30 kilos más de nitrógeno por hectárea cuando hablamos de un antecesor maíz que cuando hablamos de lo que es un antecesor soja. Bien, y por último para dar respuesta bueno, cuál es el momento óptimo para aplicar el nitrógeno debemos tener en cuenta dos factores por un lado ver cuándo es el momento óptimo de fertilización para lo que es el rendimiento y por el otro lado ver cuándo es el momento óptimo de fertilización si queremos mejorar o aumentar la calidad panadera o la proteína de ese trigo. Si hablamos de rendimiento por ensayos que realizamos en la Chacra en las campañas 2016, 2017 y 2017 y 2018 lo que vimos es que la fertilización dividida fue la que tuvo mayor éxito en todos los casos pero también aparecieron casos donde la fertilización a macollaje logró los mayores rendimientos estos fueron en campañas húmedas y con lotes con riesgo de pérdidas de nitrógeno ya sea por lixiviación o nitrificación y tuvimos otros casos donde los máximos rendimientos los alcanzamos con fertilización a la siembra estos fueron en casos de lotes que tenían baja disponibilidad inicial de nitrógeno ya sea bajos anegables cuando tuvimos un antecesor maíz o en inviernos fríos y secos que afectaron a la tasa de mineralización de nitrógeno del suelo entonces en estos casos la falta de nitrógeno al comienzo del cultivo de ciclo al cultivo del trigo perdón el mismo cultivo no se pudo recuperar en las etapas posteriores si hablamos de proteína los resultados que obtuvimos fueron que cuando fertilizamos en macollaje estamos logrando los porcentajes máximos de proteína del trigo esto es para graficar un poco esta baja disponibilidad inicial de nitrógeno y como afecta al cultivo fíjense en lo que sería la imagen a la izquierda esta situación lo que pasó fue que se hizo una fertilización en presiembra en la parte donde dice sin nitrógeno no se pudo aplicar debido a que el lote se encontraba negado a la hora de la siembra del cultivo de trigo esa parte que estaba negada ya se había retirado el agua entonces se decidió sembrarla y ya a medida que fue avanzando el cultivo empezó a hacer visibles las deficiencias de nitrógeno que tenía esa parte del lote mediante el olor que tenía el trigo en el segundo caso en la imagen de la derecha es un lote que tenía como antecesor un cultivo de maíz y lo que se hizo básicamente es en una porción del lote fertilizar al momento de la siembra y en la otra porción del lote no se fertilizó a la siembra y ocurrió lo mismo a medida que el cultivo de trigo fue creciendo comenzó a ser visibles estas deficiencias de nitrógeno inicial bien en esta en esta diapositiva un poco la idea es presentar por qué estamos tratando de realizar una intensificación a partir de lo que es el cultivo de trigo esto es un análisis económico realizado con valores del trigo de este mes de abril de 2020 y teniendo en cuenta o considerando un rendimiento promedio de 50 quintales lo que vemos es que el costo de producción es decir el costo de producir todos estos beneficios de los que estuvimos hablando ronda entre los 428 dólares por hectárea y aún así el cultivo nos está dejando una rentabilidad de 278 dólares por hectárea ahí pido disculpas dice ingreso neto sería margen bruto pero el mensaje que quiero que quede de esta de esta diapositiva es que estamos logrando una mejora en el sistema y a su vez estamos generando ingresos para lo que es la empresa bien en resumen y ya para ir finalizando y darle espacio a la presentación de Maga que podemos rescatar de toda esta presentación tenemos tres puntos claves por un lado la intensificación del sistema en nuestro caso no se plantearía sin la presencia de Napa es decir esta presencia de Napa nos está dando la oportunidad de aumentar el número de cultivos por año generando los beneficios que fuimos viendo a lo largo de la presentación el consumo hídrico el aporte de carbono al sistema manejo de malezas hasta lo que es la mejora en el margen de la empresa por otro lado la Napa es un factor ambiental clave nos está permitiendo en la zona obtener altos y estables rendimientos para poner en caso un ejemplo lo que fue la campaña pasada de trigo en el periodo de invierno y primavera no tuvimos precipitaciones y al momento de la cosecha del trigo los lotes estuvieron promediando entre 55 50 60 quintales por hectárea lo que nos da la pauta de que esa necesidad hídrica que tuvo el cultivo fue cumplida por la Napa pero en otras ocasiones esta presencia de Napa se nos vuelve negativa teniendo que ajustar el manejo agronómico utilizado ha pasado en caso de productores que participan de la chacra bueno la hipótesis que tienen ellos es que la Napa aparece como negativa en la época de siembra del cultivo de trigo donde a la hora de ir a sembrar no tienen piso de siembra entonces la estrategia que tienen que implementar es atrasar la fecha de siembra utilizando variedades de trigo de ciclos más cortos y por último referido a lo que es el nitrógeno el ajuste del nitrógeno y el momento de aplicación lo vamos a estar definiendo a partir de los dos factores mencionados la presencia de Napa y qué cultivo antecesor tenemos a nivel del otro aún así independientemente de la presencia de estos dos factores en lo que es el cultivo de trigo la dosis finalmente digamos tiene mayor impacto en el rendimiento que lo que sería efecto momento y bien acá como para para finalizar y hacer una analogía con respecto a esta pregunta que los productores se hacían allá por el año 2014 si esta gran cantidad de agua era un problema o una oportunidad y a partir de todo este trabajo que se vino haciendo desde la chacra en los últimos seis años la reflexión que queda es que a veces en la vida todo funciona bien a veces ocurren imprevistos como lo fue este ascenso al nivel freático pero lo importante que es saber reaccionar para transformar los problemas en oportunidades así que bueno eso es todo de mi parte de parte todo el grupo de productores que conforman a la chacra y de parte mía muchísimas gracias por la atención muchas gracias franco ahora le vamos a dar lugar a Magalí Gutiérrez y al finalizar la exposición de Magalí le van a poder hacer las vamos a contestar las preguntas de ambas disertaciones mientras aprovecho aclarar que algunos me estaban preguntando si se iban a poder ver las charlas escucharlas de vuelta que se llegaron a entrar un poco más tarde en el canal de youtube de apresir van a estar subidas todas capaz que a esta le va a faltar un par de días para que la suban pero las van a poder ir viendo a todas las charlas ahí bueno muy buen día ¿ales se escucha bien? sí, perfecto Maga bueno muy buenos días a todos me llamo Magalí Gutiérrez muchísimas gracias por estar conectados y escucharnos hoy creo que Franco también ya les agradeció pero bueno bienvenidos en mi caso les voy a hablar de trigo bajo riego y lo que son nuestras experiencias en Norpatagonia bueno obviamente dado que me toca gerenciar lo que es la chacra valles y regados norpatagónicos para ubicarlos primero donde estamos trabajando nos encontramos en la latitud 40 argentina a orillas del río negro un río que transporta aproximadamente 800 metros cúbicos por segundo de agua de primera calidad que van rumbo al mar a salinizarse básicamente porque se aprovecha muy poco de todo ese caudal en esta región justamente se están empezando a desarrollar proyectos principalmente generados por productores oriundos de zona núcleo en el caso de lo que es la chacra que se están instalando con la idea de desarrollar sistemas de producción con visión de escala bajo riego bajo riego principalmente por aspersión y es por eso que bueno hoy nos encontramos trabajando en esa zona para desarrollar información para todos estos nuevos proyectos que se están instalando allí bien ¿por qué les voy a hablar de trigo en norpatagonia? ¿por qué hoy por qué estamos por qué pensamos incluir a este cultivo en nuestro sistema de producción? Tengo que aclararles que la región cuenta con suelos que se desarrollaron bajo condiciones de extrema aridez con horizontes superficiales claros y pobres en materia orgánica con altísima heterogeneidad espacial son suelos que se desarrollaron a orillas de un río en donde el río fue depositando lo que quiso como quiso y cuando quiso durante miles de años en general son suelos con deficiencias de fertilidad física y química que requieren desarrollo y allí el trigo entra como un aliado en lo que es la generación de la mejora evolutiva de los suelos principalmente otorgado por su sistema radicular y su alta capacidad de recorrer el suelo respecto a otros cultivos como maíz y soja que ahí está expresado en la tabla como kilómetros de raíces por metro cuadrado de suelo ¿verdad? por lo tanto el trigo es un aliado fundamental para nosotros principalmente en los inicios de la producción luego del desmonte para que los suelos se encaminen hacia productivos además es un cultivo de renta que obviamente además de brindarnos un servicio nos brinda una renta nos genera una cobertura homogénea y estable más estable que una cobertura de maíz quizá que quizá se puede volar nosotros en los inicios necesitamos cubrir los suelos y además es un cultivo que regamos en meses sin elevadas demandas climáticas por lo tanto somos más eficientes en la utilización del agua de riego a su vez la región posee excelentes características agroambientales tenemos mayores niveles de radiación que en otras zonas del país enmarcados esos niveles de radiación en temperaturas adecuadas para la realización de cultivos con un periodo libre de heladas entre el 23 de octubre y el 9 de abril para lo que es la región de general con esa quizá cuando nos vamos desde valle medio hacia valle inferior ese periodo se achica un poquito pero es perfectamente adecuado para la realización de cualquier tipo de cultivo y a su vez en esta zona la forma en que se relaciona la radiación y la temperatura nos entrega un coeficiente fototermal quizá más alto que otras regiones del país más norteñas el cociente o coeficiente fototermal está relacionado positivamente con la generación de rendimiento en los señales invernales por lo tanto en esta región el trigo tiene una ventaja competitiva respecto a otras y cuando yo les hablo de agua para riego de primera calidad condiciones ambientales ¿a qué rendimientos me estoy refiriendo? bueno acá les comparto lo que fueron los rendimientos observados potenciales desde el año 2015 a 2019 acá era este periodo porque no hay información de trigo bajo riego en la zona que podamos utilizar quizá como como antecedente el cultivo de trigo no estaba no estaba considerado como un cultivo para los sistemas de producción bajo riego de la región por lo tanto la información que les estoy compartiendo es básicamente la que hemos generado y la que podemos con la que podemos contar hoy ¿verdad? bueno considerando sitios sin deficiencias sitios que no es que fuimos a elegir el sitio sino que nos orientamos hacia lotes en donde no se observaron o regiones de lotes donde no se observaron deficiencias ni hídricas ni nutricionales ninguna problemática en la implantación de cultivo o chancho en la pulverización o ningún tipo de enfermedad que haya podido perjudicar al cultivo observamos que los rendimientos potenciales a lo largo de los años se comportaron en un rango desde 11.000 kilos hasta 15.000 kilos y observamos un potencial promedio observado de 12.500 kilos aclaro no son rendimientos estimados por modelo de simulación son rendimientos que medimos a campo nosotros a lo largo de los años bien y observando ese potencial promedio ese potencial promedio nos planteamos la hipótesis de que podría ser alcanzable un 80% de ese rendimiento potencial y esas son 10 toneladas esa fue la hipótesis que nos planteamos en el 2018 que por suerte la cumplimos en el 2019 y ese trigo que ven ahí de la foto que se planteó en el establecimiento del carbón en Carmen de Patagones rindió 10.100 toneladas promedio en un lote de 60 hectáreas de producción sumado a otros lotes más que rondaron rendimientos de 9.000 a 9.600 kilos bueno seguimos voy a comenzar hablando de lo que es el peso de los granos en esta zona qué pasa con el peso de los granos aquí y para explicar esto voy a realizar una comparación con lo que es la zona de Balcarce que es una de las mejores zonas productivas de Argentina qué pasa en Balcarce con el peso de grano cuando superamos rendimientos de 8.000 kilos empieza a perderse la capacidad del cultivo de llenar el grano a su peso potencial digamos a medida que superamos los 8.000 kilos empiezan a verse limitaciones de fuente para los destinos logrados es decir empieza quizá a faltar radiación para poder completar el peso de grano a su peso potencial en cambio en el valle aquí abajo armé una figura bastante similar a la que está reportada por Abate y Lázaro en el manual del cultivo de trigo armé una figura similar en el valle superando los 8.000 kilos incluso superando los 10.000 kilos seguimos alcanzando el peso potencial de grano ¿por qué? porque tenemos más radiación es decir fijamos un alto número de granos por metro cuadrado y tenemos la suficiente radiación como para llenar esos destinos que fijamos acá analizando los datos del 2017 2018 y 2019 con estaciones meteorológicas realizamos la comparación y observamos para Carmen de Patagones una temperatura promedio en llenado bastante similar pero niveles de 12% superiores de radiación en Patagones respecto a lo que es Balcarce por lo tanto no tenemos limitantes de radiación y se alcanza el peso potencial de grano incluso en altos niveles de rendimiento ahora ojo cuando yo digo el peso del grano no es un cuello de botella reguemos bien porque son muchos los granos que se fijan y que si cada grano pierde un poquito de peso y por déficit hídrico el impacto en el rendimiento puede ser alto por lo tanto el periodo de llenado también se torna crítico si queremos obtener los 10.000 kilos de trigo tenemos que regar bien después me voy a meter en temas en temas de riego bien y ahora vamos al otro componente del rendimiento que son los granos por metro cuadrado que es quizá nuestro principal desafío y en el cual estamos al cual estamos apuntando todos los cañones primero tuvimos que descubrir a dónde apuntar porque como les comenté no hay información previa hay muchísima información desarrollada para trigo en distintos lugares de Argentina y acá tenemos que quizá aprender un poco desde lo básico a dónde apuntar en el número de granos bueno ensayos realizados con varietales de alto potencial de rendimiento planteados bajo condiciones óptimas en donde se midió un llenado de grano potencial observamos que para alcanzar nuestro potencial promedio observado de 12.500 kilos ese potencial promedio se logra con aproximadamente 30.000 granos por metro cuadrado casi 30.000 granos por metro cuadrado y para lograr ese número de granos observamos como el componente espigas por metro cuadrado como el más importante y el de mayor peso en la definición del número de granos no siendo así los granos por espiga los granos por metro cuadrado se componen de las espigas y de los granos por espiga en nuestro caso las espigas es el componente de mayor peso de acuerdo a todos nuestros análisis en los últimos años y observamos que para apuntar a ese número de granos necesitamos lograr un stand superior a 700 espigas por metro cuadrado a su vez necesitamos que esas espigas florezcan lo más temprano posible viendo helada como obviamente sucede en el general de las regiones productivas para trigo del país ¿por qué? porque de esta manera yo puedo ubicar el periodo crítico del cultivo con los mayores niveles de cociente fototermal es decir con las mejores condiciones de radiación y temperatura todavía tenemos altos eso significa altos niveles de radiación y temperaturas relativamente frescas donde se incrementa la temperatura el cociente fototermal baja y ya tenemos peores condiciones para ubicar el periodo crítico en nuestro caso nuestra fecha de floración a la cual apuntamos es el 5 de noviembre no queremos interactuar con riesgo de helada por lo tanto apuntamos a esta fecha de floración podríamos florecer un poquito más temprano ya interactuando con un 10% de riesgo de helada pero bueno hasta ahora estamos apuntando a eso la fecha de floración se maneja a través del ajuste de la fecha de siembra y la genética para eso hoy en día realizamos el seguimiento y registro fenológico de las variedades de las variedades nuestras variedades favoritas digamos probadas en distintas fechas de siembra esta es una línea que hoy en día el INTA está trabajando el INTA Valle Inferior en donde estamos interactuando para poder desarrollar el conocimiento para el ajuste de la fecha de siembra y la genética y para variedades nuevas que quizá podemos probar que quizá queremos probar pero no sabemos cómo se van a comportar utilizamos el registro de fenología reportado por los ensayos nacionales del sur de Buenos Aires respecto a ciclo y genética trabajamos con ciclos largos intermedios y cortos y no tenemos claro las diferencias de potencial todavía la verdad que se observan muy buenos rendimientos para todos los cultivos como dato acá menciono que observando los rendimientos de la red de alta tecnología de Valcarce que tiene riego se reporta un potencial Pablo Abate nos reporta un potencial 5% inferior para los ciclos cortos en nuestro caso la verdad que todavía no lo tenemos definido es algo de lo que estamos trabajando y bueno y para elegir variedades creo que como todo productor hace observamos los rendimientos nacionales un poco cuáles son las variedades más productivas y las incluimos al sistema de producción de esa manera bien respecto a densidad de siembra voy a hacer ahora algunos comentarios de estrategias de manejo un poquito más específicos respecto a densidad de siembra qué es lo que buscamos con el manejo de la densidad de siembra obviamente va a depender de la fecha de siembra y el ciclo pero cuál es nuestro objetivo que al momento del inicio del periodo de crecimiento de las espigas estemos captando al máximo la radiación que no se vea suelo que no se vea suelo el inicio del periodo de crecimiento de las espigas se da aproximadamente 25 días antes de antesis o le decimos mediados de encañazón o cuando está en expansión la anteúltima hoja en ese momento no tengo que ver suelo nuestras experiencias trabajando con la variedad timbó sembrada alrededor del 20 de junio que es justamente ahí les muestro una foto de la espiga es una variedad que tiene una muy buena compensación de granos por espiga aclaro esto y trabajando sin deficiencias nutricionales observamos que tendencias de 250 plantas a 350 plantas no son diferencias significativas de rendimiento pero los rendimientos tienden a caerse cuando bajamos el stand de plantas por lo tanto incrementar 50 plantas por metro cuadrado hoy en día son aproximadamente 4.5 dólares por hectárea que en nuestros costos aproximadamente es un 0.6% del costo total por lo tanto no tiene nada de malo aumentar 50 plantas por metro cuadrado y dormir tranquilo dado que estamos buscando potencial digamos rendimientos bastante ambiciosos así que tratamos de no escatimar desde ese lado respecto a profundidad de siembra esto lo aclaro porque es importante en el valle tratamos de que se logre la primer situación de la foto allí la profundidad de siembra afecta al macollaje nosotros necesitamos que el trigo emerja rápido y se ponga a producir hojas y macollos lo más rápido posible porque todo lo que son macollos luego son potenciales espigas y para nosotros el componente espigas es el principal componente determinante del rendimiento por lo tanto tratamos tenemos riego sembramos tratamos de sembrar lo más superficialmente posible y luego lo hacemos nacer con el riego así que bueno la situación a la que apuntamos es a la a la número uno de la foto bien y un tema no menor ¿cuánta agua requiere el trigo? en esta zona tenemos un riego total y no complementario para el cultivo así que estamos básicamente todo el tiempo asistiendo al cultivo en este tema en primer lugar quiero mencionar que es clave no solo conocer las demandas hídricas totales es decir ya sea la total en el cultivo o la total o la parcial que va demandando el cultivo por semana o por mes sino también conocer los niveles de humedad de suelo que debemos ir manteniendo en las distintas etapas de desarrollo es decir con qué frecuencia vamos aplicando el agua de riego 600 milímetros se pueden aplicar de distintas maneras y se pueden obtener distintos resultados en nuestro caso un trigo ciclocorto en nuestra región consume entre 500 y 550 milímetros y cuando sembramos un ciclo largo aproximadamente a mediados de junio esa demanda se incrementa en 80 milímetros por extender la estación de crecimiento básicamente y a su vez a lo largo del ciclo del cultivo tenemos que mantener niveles de agua útil cercanos al 50% de capacidad de campo excepto en periodo crítico donde tenemos que mantener niveles de agua útil superiores o similares al 60% de capacidad de campo esto se calcula fácilmente con metodología y para determinar el agua útil disponible la verdad que acá les dejo como dato hay una planilla del departamento de agricultura de los Estados Unidos que se denomina humedad de suelo por tacto y apariencia es muy útil para los que tengan que ir siguiendo la humedad de suelo a campo y bueno y ni hablar si se pueden asistir de utilización de sondas o de toda la tecnología que hay disponible para ir observando la humedad de suelo de una manera más exacta a su vez y como último comentario aclaro que cuando regamos tenemos que considerar la eficiencia del riego porque si el cultivo es de 500 milímetros vamos a tener que aplicar un 15 a un 10% más para que esa agua esté efectivamente disponible para el cultivo bien ¿cómo manejamos el riego? realizamos en la región estamos ajustando y realizando balances hídricos diarios constantemente con un fuerte refuerzo de observación a campo no voy a comentar cómo hacemos el balance hídrico diario porque llevo mucho tiempo pero solo lo quería lo quería mencionar ese balance hídrico nos sirve para planificar en campaña muchas veces con balances hídricos viejos podemos planificar el riego de la nueva campaña respecto a por ejemplo demandas energéticas a ver cuántas bombas tengo que ir contratando durante el ciclo a su vez manejamos el riego en campaña con esta herramienta auditamos los riegos que ya se hicieron y obviamente también nos sirve para aprender un ejemplo de un aprendizaje que surge de los balances hídricos es este gráfico que les muestro aquí a la derecha en donde en el eje X se presentan el número de días en donde el agua útil del suelo estuvo por debajo del umbral de estrés del cultivo en el periodo crítico y en llenado y eso como correlaciona con lo que fueron los rendimientos del lote muchos de esos puntos tuvieron láminas de riego similares pero bueno aquí está la importancia también de lo que les comentaba antes de manejar la frecuencia de riego no solo la lámina total ya vamos terminando voy a hacer comentarios respecto a nutrición respecto al nitrógeno Abate y Andrade proponen una fórmula bastante simplificada para lo que son para rendimientos superiores a 6000 kilos una fórmula de la cual decanta que obviamente para establecer los requerimientos de nitrógeno por tonelada de grano se debe tener en cuenta la proteína que se espera alcanzar acá utilizando esta fórmula hice una cuenta bastante simple para lo que son 10 toneladas de lote la cantidad para 10 toneladas el requerimiento de nitrógeno por tonelada de grano que serían necesarios lo cual esto me dice que para 10 toneladas con un 11% de proteína necesito que el cultivo absorba absorba 260 kilogramos de nitrógeno que absorba ese nitrógeno lo va a absorber desde el nitrógeno mineral inicial en el suelo desde el que se mineraliza en el ciclo y del que aplicamos nosotros con el fertilizante cada uno de esos nitrógenos tiene su eficiencia de uso o eficiencia de recuperación los primeros dos se pueden estimar dejando testigos en nuestro campo luego de distintos antecesores a lo largo de distintos años uno puede estimar de manera práctica estos dos componentes ahora respecto al fertilizante acá estoy citando una eficiencia de uso del 65% que se da justamente para el nitrógeno aplicado como urea boleada en siembra directa sin limitantes hídricas que reporta la bibliografía como para dejarles un dato hay muchos estudios respecto a esto así que se puede consultar bibliografía también incluso hacer ensayos en nuestra hacer escuela en nuestro campo digamos también y acá les comparto nuestros ensayos de fertilización del último año en donde observamos una respuesta hasta 346 kilos de nitrógeno disponible medido inicial en el suelo y el que aplicamos por fertilizante en nuestro caso el nitrógeno mineral inicial y el mineralizado tiende a ser bastante bajo porque por nuestros suelos deficientes en materia orgánica y en funcionalidad por lo tanto en general nuestros rendimientos se construyen principalmente a fuerza de fertilizante respecto a fósforo la respuesta a fósforo no es clara la verdad que recién ahora se está empezando a ver algo de respuesta son suelos que quizá tienen de 5 a 7 años de agricultura nada más recién ahora estamos empezando a ver cierto plus de rinde en sitios más fertilizados con fósforo pero la verdad que todavía no lo tenemos totalmente claro el productor en general utiliza un criterio de reposición en la rotación en donde para trigo acá les reporto que aproximadamente 2.9 kilos de fósforo es exportado por tonelada que cosechamos y acá les muestro una foto para un poquito que me pareció bastante interesante que incluso acá en nuestro ensayo el testigo da muy bien da muy buenos rendimientos que es lo que nos suele pasar pero cuando observamos a campo esa franja testigo que habíamos dejado se observa un ondulado del cultivo en el sentido de siembra de la campaña previa de gruesa en donde habíamos aplicado fósforo en la línea por lo tanto por más de que los testigos dan bien el productor empezó empezó a utilizar un criterio de reposición porque obviamente si no se trata de una agricultura extractiva así que bueno esto para compartirles un poco lo que sabemos respecto a fósforo tal como comentó Franco ¿cuánto nos cuesta hacer trigo en la zona? creo que es una es una pregunta que va a surgir en nuestro caso estamos al regamos regamos por lo tanto el riego ocupa un porcentaje alto del costo aproximadamente se rondan los 740 dólares por hectárea para plantear un trigo y aquí les construyo digamos distintos rendimientos de indiferencia distintos márgenes brutos para tres valores de trigo distintos lo que fue el valor de marzo 2020 o por lo menos a lo que lo vendí yo después lo que fue el valor un valor de mercado bajo y un valor de mercado alto y bueno ¿qué margen bruto obtenemos? con rendimientos de 8 toneladas que la verdad que es un rendimiento que ya se ha visto este año a escala de empresa hablo de 800 hectáreas de campo con rendimientos promedios de este nivel incluso superiores también así que creo que es un es un número prudente hacer el margen bruto con este rendimiento bien y para finalizar el mensaje que quiero que se lleven un poco de todo esto es que en nuestro caso en norpatagonia tenemos que maximizar el número de granos enfocándonos principalmente en fomentar las espigas por metro cuadrado las cuales tienen que ser superiores a 700 espigas apuntando a nuestro potencial objetivo tenemos que cubrir los requerimientos hídricos manteniendo los niveles de agua útil por encima del umbral de estrés todo el ciclo o sea acá se torna importante el llenado el periodo crítico incluso hasta el macollaje o sea no podemos digamos no prestarle atención a algún ciclo de cultivo porque es algo de rendimiento que estamos perdiendo para 10 toneladas por hectárea el nitrógeno disponible tiene que ser suficiente para que el cultivo absorba 260 kilogramos de nitrógeno entre lo que tenga lo que estimo que va a aportar el suelo la mineralización y lo que tengo que aportar yo con fertilizante tenemos que manejar el arreglo espacial y la genética para que al inicio del periodo de crecimiento de las espigas ya captemos al máximo la radiación incidente si no estamos perdiendo rendimiento y a su vez tenemos que combinar fecha de siembra y genética para que las espigas florezcan en el momento de máximo coeficiente fototermal es decir en el momento de mejor condiciones de radiación y temperatura obviamente siempre evadiendo el daño de helada bueno en la actualidad obviamente seguimos trabajando con este cultivo que es el que más nos demanda tanto contactando a expertos nacionales en la temática que la verdad nos han acompañado interactuando entre nosotros planteando ensayos y a su vez también con una fuente de interacción con lo que es el INTA local el cual está comenzando también la investigación fuerte en cultivo de trigo bajo riego así que bueno muchas gracias por escucharme bueno y eso ha sido todo muchísimas gracias Maga por la presentación y ahora vamos a pasar a las preguntas ya nos fueron enviando algunas recuerden que estas las vamos a hacer acá por la sección de chat y se las vamos a ir pasando a los disertantes Maga para arrancar ya con las preguntas una es en Norpatagonia ¿particionan la dosis de nitrógeno? y después junto con esta pregunta si vieron alguna relación entre el manejo del nitrógeno y el nivel de riego a ver en primer lugar respecto a partición en general sí en general se aplica algo a inicio de macollaje y algo sobre el final de macollaje la verdad que no tenemos estudiado un momento todavía de aplicación estamos tratando de ajustar dosis primero pero en general se aplica ¿por qué? porque es mucho urea la que se aplica estamos hablando a niveles quizá de 500 550 kilos de urea entonces muchas veces la boleadora se complica aplicar tanto pero generalmente hacemos dos aplicaciones separadas y respecto a interacción agua nitrógeno no lo tenemos estudiado para trigo pero sí para maíz pero sí es claro digamos obviamente no es la misma respuesta a un cultivo que sufre estrés que un cultivo que está totalmente cubierto hídricamente obviamente la interacción es total entre agua y nitrógeno en el valle son los dos componentes principales de manejo en el sistema productivo buenísimo gracias Maga y otra pregunta relacionada a nutrición es ¿qué otros nutrientes además de nitrógeno y fósforo están aplicando en trigo y en qué dosis? Bueno ahí viene bien esa pregunta en su momento estudiamos a lo largo de los años la respuesta a sufre pero por suerte el azufre se aplica con el agua de riego por lo tanto la verdad que no hemos observado respuesta a sufre hasta ahora y creemos que es por el aporte desde el agua de riego así que la verdad que nuestro principal foco se torna en lo que es aporte de fósforo y de nitrógeno hasta ahora esos rendimientos que les mencioné hoy de lote se están logrando con eso obviamente tenemos estamos muy atentos a la sustentabilidad del sistema por lo tanto vamos a cuidar muy bien los aportes de fertilización para que los sistemas que ya son frágiles no se degraden más pero hasta ahora solo es nitrógeno y fósforo ¿y por las dudas zinc? no con zinc no hemos probado todavía en trigo no buenísimo gracias una para franco es considerando los años de en siembra directa que hay la gran cobertura que está generada en el lote ¿cómo hacen para incorporar el nitrógeno con la tesorurea? ¿cómo hacen para incorporar este nitrógeno? bien está clara la pregunta la realidad es que este gran volumen de materia generada a partir de los años de intensificación y de utilización de siembra directa no solo es un problema al momento de incorporar la urea sino que también es un problema a la hora de implantar lo que es el cultivo de trigo se han llevado a cabo experiencias en la zona con barras rastrojos y demás para lograr una buena implantación de trigo pero dando una respuesta a esta pregunta lo que pasa mayormente en lo que es la zona de Justiniano pose la fertilización de nitrógeno se hace de manera incorporada ya sea con la misma sembradora o con la utilización de una incorporadora entonces a partir del correcto ajuste de presión que ejercen los cuerpos de ya sea repito la sembradora o la incorporadora se logra realizar una buena incorporación del nitrógeno buenísimo gracias Franco Magda son dos preguntas una es si los lotes en Norpatagonia presentan mucha heterogeneidad ¿cómo hacen para manejar esta heterogeneidad? sí la respuesta es sí a ver hacia valle inferior a ver los suelos de valle siempre son heterogéneos en valle inferior trabajamos con algunos campos que están no sobre suelo de barda sino lo que se le dice suelo de barda que está ya saliendo del valle están elevados digamos les sería tipo una meseta están ahí arriba miran al agua al río desde arriba esos suelos son un poquito más homogéneos pero todo lo que es suelo de valle es heterogéneo esa es una característica generalizada ¿cómo se maneja la heterogeneidad? respecto a deficiencias y problemas se va paliando a la larga de que digamos avanzamos en los años de agricultura que quizá es algo contrario a estas zonas lo prístino se toma como sano y la agricultura es destructiva bueno en nuestro caso no partimos de algo que es muy complicado y la agricultura lo va reparando la agricultura con rotación con agua de riego que lava sales etcétera eso por un lado las deficiencias quizá esas sectorizadas que vemos tipo manchones se van se van simplificando y lo que es la heterogeneidad textural del suelo que es altísima eso se arregla con el manejo de riego cuando tenemos riego y manejamos bien el riego la heterogeneidad de suelo se expresa menos cuando regas mal empiezas a ver el típico lote moteado que tiró más donde tiene un suelo más franco franco limoso que guardó agua y se te detonaron los manchones de suelo con más arena ahí ya se complica pero con el manejo del riego la heterogeneidad se disminuye pero muchísimo si tienen diferente comportamiento cada uno diferente comportamiento con el agua exacto acá hay una pregunta para franco por qué no se identifica con cultivos de servicio bien esa era una pregunta que estaba contemplada para la presentación bueno particularmente en lo que respecta a la charla no hablé de intensificación en cultivos de servicio quería hacer foco en lo que era la intensificación a partir de trigo y qué manejo le estamos dando a este trigo pero la realidad es que desde mi punto de vista a la hora de intensificar digamos primero tenemos que tener los factores por un lado el ambiente en el cual nos encontramos en el caso de lo que es la chacra tenemos estos ambientes de alto potencial de muy buenos suelos y de gran disponibilidad hídrica y por el otro lado tenemos ambientes ya con ciertas restricciones hídricas con suelos clase 3 clase 4 donde en ese tipo de ambiente ya prácticamente se incorporó el uso por ejemplo el cultivo de vicia como antecesor en el caso de un maíz tardío ahora bien cuando nos vamos a estos ambientes de alto potencial ya el factor que juega a la hora de intensificar creo que es la visión que tenga el productor si el productor tiene una visión sistémica incluso estamos desde la chacra trabajando en algunos casos si por ahí va a tratar de realizar una intensificación con el objetivo de mejorar el sistema a largo plazo con la inclusión de los cultivos de servicio en el caso de la zona estamos planteando rotaciones de tercios con vicia como antecesor a la soja de primera o con una mezcla de vicia centeno como antecesor al maíz temprano pero ya cuando el productor digamos tiene una mirada más a nivel de empresa por así decirlo en donde quiere aprovechar ese potencial de ambiente a través de un cultivo de renta la intensificación pasa a partir de lo que es el cultivo de trigo Muchas gracias Franco Maga una otra pregunta es y relacionar anteriores ¿cuánto tiempo tardan en lograr estabilizar un lote de producción desde que arranca desde que inicia? Bien muy buena pregunta eso va a depender obviamente de las dificultades iniciales del sitio nuevamente hay suelos quizá no tan complicados que en dos años salen andándolo más bien y suelos muy complicados que me viene uno a la mente que quizá tardás cuatro años hacen sacar mandando y ahí está obviamente la estrategia de gastar la menor cantidad de dinero posible y poder implantar raíces ese suelo regarlo para que se torne productivo lo más rápido posible al menor costo ¿verdad? pero en general tardan de dos cuatro años cinco años pero ya suelos muy complicados pero bueno hay que ver qué dificultades iniciales tiene el sitio y después en cuanto al manejo de enfermedades si vieron alguna relación entre el nivel de incidencia de enfermedades según los milímetros aplicados o si están evaluando diferentes condiciones ambientales bien muy buena pregunta también las enfermedades están presentes pero en una presión bajísima la verdad que el año pasado hemos recibido gente del sudeste que nos vino a visitar y la verdad que se fueron sorprendidos de la sanidad de los cultivos así que no es un problema no es un problema el año pasado se aplicó un fungicida que fue la verdad bastante preventivo en algunos sitios y tuvimos lote de producción donde no se aplicó así que por suerte eso están presentes vas a ver algo no vamos a a trabajar con variedades susceptibles pero manejando lo que es genéticas nuevas con susceptibilidades moderadas no hay ningún problema una pregunta para Franco ¿cuál es el manejo de la fertilización con respecto al fósforo y al azúcar? se cortó Sinti al último un poquito creo sí el fósforo lo escuché no escuché el otro nutriente dale la repito ¿cuál es el manejo de la fertilización con respecto al fósforo y el azufre? perfecto bien en lo que es fertilización con fósforo básicamente digamos el productor ya considera la necesidad de fertilizar con un arrancador estamos hablando que en promedio en la zona están aplicando al momento de la siembra entre 100-110 kilos de fosfato monohamónico o también se está utilizando la fertilización con SZ que es un fertilizante que contiene tanto fósforo como azufre pero particularmente en lo que es el caso de azufre y en lo que fue la campaña pasada si hemos notado una deficiencia marcada de azufre más que todo en la soja posterior al trigo que mirando los resultados de los análisis de suelos de esos lotes no acusaban una falta de azufre a nivel de lote ¿no? entonces ahora vamos a comenzar unos trabajos con la chacra con el objetivo de ver qué está pasando digamos en esos ambientes y qué factor nos puede ayudar a encontrar esa falta de azufre en el sistema buenísimo Maga acá también preguntan si nos podés comentar un poco más sobre el manejo de la densidad y específicamente comparando genotipos como pueden ser el baguette 820 respecto al timbó bien bueno acá estoy adelantando un poco los resultados de este año lo que lo que pueda adelantar en observaciones de manejo de densidad respecto a genética en el caso de digamos genética que pueda compensar bien con granos en espiga no se hace tan crítico y se va a bajar y se va a bajar la densidad ahora cuando nos metemos con genética que construyen rendimiento con espigas como son el viejo baguette 802 que la verdad que ese fue el trigo con el cual se sacaron los 10.000 kilos este año en ese caso ese trigo construye con espigas no compensa tanto en granos por espiga en ese caso ahí si vimos más crítico el manejo de la densidad obteniendo los mejores rendimientos con planteos de 350 plantas y los menores con planteos de 250 plantas el ajuste de la densidad va a ser de acuerdo a la variedad que nosotros querramos usar y lamentablemente tenemos que hacer escuela acorde a la variedad que querramos usar no tengo ensayos de larga duración para compartirles eso por eso les dejé el tip clave de que a mediados de encañación no hay que ver suelo si ves suelo te quedaste corto con la densidad si no podés acercar líneas bueno levanta la densidad te quedaste corto pero sí es bastante asociada en la genética incluso al porte al ciclo y a la genética dentro del ciclo que hayas elegido buenísimo y después otra duda si en nor Patagonia con tanto riego no le tienen miedo a la salinización no 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 a ver el tema sal al inicio hay que lavarlas hay que lavarlas a sectores más profundos de del suelo y luego una vez que las barrimos lo que aplicamos es bastante justo para lo que consume el cultivo esto no es riego por inundación ojo esto es riego por dispersión así que la verdad que no vemos problema una vez que realizamos un lavado de sales donde hay problemas a estratos profundos del suelo luego implantamos al cultivo y la verdad que lo aplicamos lo que aplicamos el cultivo se lo lleva así que no hay conductividad hidráulica en el suelo para un ascenso salino desde la profundidad se entiende y por las dudas desde el agua que usan que lo aclaraste al principio pero por las dudas capaz te bueno preguntarlo no el agua es de primera calidad no no la conductividad eléctrica del agua es bajísima los niveles de razón bajos o sea es agua prácticamente perfecta bueno si no hay más dudas o cualquier cosa está el contacto ahí están aclarando la conductividad del agua es menor a los 0.5 decísimenes por metro Lucio está aclarando Lucio experto de la chacra así que bueno ya para finalizar agradecerle a los dos disertantes y a todos los participantes por haber escuchado esta charla cualquier cosa le pueden escribir a Magalí o a Franco o nos escriben al sistema chacras y les vuelvo a avisar que esta charla igual que todo el resto van a estar subidas a la plataforma de YouTube de Aprestin están haciendo agradecimiento de las felicitaciones Magalí y Franco muchas gracias muchas gracias a todos y gracias por participar de Aprestin de Aprestin Gracias.